Tango con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre Tango con lo que tengo Seguimos aquí en el barrio de Santa Teresa No Río de Janeiro, pertinho al Coscovado Tango con lo que tengo Hoy tenemos video Vampiro, disciplina hasta las últimas consecuencias Mancha roja en la partitura Soledad en los entretelones Sangre inglesa derramada en el Tucumán Corcheas desangradas Compromiso mortal con la forma Pentagrama herido Nada de eso Y también bastante de todo eso Teatro San Martín en la ciudad de Tucumán Completamente lleno El espectáculo ya comenzó El enorme Osvaldo Bayer está solito en el escenario Y tiene a toda la platea muda, sin respirar Contando historias terribles sobre la guerra de Malvinas Ahora es el momento David y yo tenemos que entrar en escena Osvaldo ya dio la señal Pero ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Ay, no lo encuentro Pero si estábamos juntos en el camarín ¿Y ahora qué hacemos? Bayer se da cuenta de que algo pasa Y comienza a demorar sus frases Ay, 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 ay Allá está, lo vi Ahí está Hemingway Yo cuchichando David, tenemos que entrar ya Y descubro sangre en su mano izquierda Ay, ¿qué pasó? ¿Qué que ove David? ¿Vos está bien? Sí, 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 sin problemas ¿Más es sangre? Estoy marcando la vuelta al B No encontré un lápiz por ningún lado ¿Qué? ¿O qué? No David tiene una relación carnal Despiadadamente fiel y absoluta con la partitura En la primera música que debíamos tocar Yo escribí dos temas Tema A y tema B En la segunda parte Debíamos obbear el tema B Y saltar directamente a la coda Al final de la música Bueno Aquí un servidor Fallé Y me olvidé de escribir esto Como corresponde en la partitura Repasando los detalles de la música En el camarín El inglés percibe que falta esta indicación en el papel Y sale por un lápiz No encontró lápiz Ni birome Ni carbón Ni tinta china Ni nada Bambalina del teatro Cuando escucha que Bayer Ya en el escenario Nos da la señal esperada Y grita Música en vez de balas Arte en vez de guerra David fue hasta las últimas consecuencias Y marcó con su propia sangre vikinga El salto del tema B A la coda Se pinchó el dedo índice izquierdo Con la hebilla de su cinto Marcó la partitura Me miró fijo No sé si me quería decir Triunfamos O fue culpa tuya Blas Penentramos a la cancha Cuando ya se acababa la palabra guerra En la voz de Bayer Vampiro Disciplina hasta las últimas consecuencias Mancha roja en la partitura Soledad en los entretelones Sangre inglesa derramada en el Tucumán Corcheas desangradas Compromiso mortal con la forma Pentagrama herido No tengo filmado aquel concierto sanguíneo De hace años en Tucumán Pero por lo menos les muestro este ensayo Pacífico Sin sangre Pero donde se puede ver lo melancólico Que puede ser un vampiro Cuando toca el violonchelo como nadie Hasta que vuelvas ¡Gracias! 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 Just to let you know he estado enviando a Alisson muchos materiales, el mismo material que he enviado a Marcin en Bruselas porque hay una posibilidad de un día